Bueno, nosotros tenemos imágenes, que es muy fácil, imágenes de src, la dirección, la url, o si está en el servidor, la dirección para llegar al archivo, el ancho, el alto, se le podría poner un borde, un texto alternativo, importante para invidente, no van a ver la foto, pero van a ver el texto que escribimos en el alto, la alineación, etc. Ahora vamos a hacer enlaces, los enlaces también son bastante simples. Un enlace que voy a poner, el tag a, href y la url, aparte de otras cosas que se pongan, eso es lo principal, para que el texto o la imagen sea un enlace. Vamos a empezar. HTML, siempre cerramos HTML. HTML, head, la cabecera, que ya hemos dicho que no se ve, y dentro de head, el título, aparte de los metas, que ya veremos que son, para que se ponen, ¿vale? El título va a ser enlaces. Y luego el body. He visto cosillas nuevas, como body background, ¿vale? Ya podemos poner una foto de fondo. Y vamos a descargar alguna fotillo. Como la que me he descargado hoy, ¿vale? Si me denuncian, pues... ¿Qué me denuncian? La foto es esta. Y, bueno... Google no... No, no quiere. No quiere buscarla porque... En imágenes sí, esta. No hace gracia. Pero es esta, ¿vale? Guardar imagen. Como... Yo digo que si alguien me queda denunciado con esta foto, que lo haga. Guardarla aquí en D. Cursar aplicaciones web. Vamos a llamarle... Foto graciosa, ¿vale? Y a esto... Lo vamos a guardar en la misma carpeta. Enlaces.html Fotograciosa.jp En principio, si no pongo nada más... Debería verse... De... Cursar... A ver lo que se ve. Fotograciosa.jpg A ver... A ver... A ver... Save... A ver... Save... Nada... Body... Background... Está bien... ¿Por qué no sale? enlace hemos dicho que hay que poner hacer un párrafo cerramos la p a href igual enlace como ponéis http.google.com cerramos el a y ponemos la palabra que queremos enlazar queremos enlazar la palabra google y luego cerramosla vale este es un poquito más grande ahí y hacemos lo propio con otro par de enlaces vamos a poner google yahoo yahoo y google yahoo y a ver lo que sale en la página le damos a actualizar aquí podemos ver los enlaces vamos a quitar la imagen de fondo como os he explicado podéis poner botón derecho edición comment y comentarla vale y así nos molesta si la queréis descomentar pues ya ponéis lo que queréis esperamos quitarle el fondo porque si no se va a ver nada f5 y aquí tenéis los enlaces vale aquí no he cambiado la palabra amazon ahí está y también podemos hacer enlaces de de imágenes vale nos hemos bajado el logo de facebook por ejemplo guardar imagen como logo facebook logo twitter logo twitter y como habéis dicho tumblr 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 vale cuando pueda vamos este por ejemplo lo que hacemos es rodear vamos a hacer otro párrafo aquí digamos que lo que vamos a hacer es rodear con la imagen con el enlace podemos poner la imagen podemos poner la imagen o facebook.jpg with a la 200 ahí digo a la 200 luego era logo twitter punto png y luego logo tumblr para que también era png ¿no? ahora lo con eso es tamaño si yo actualizo ahora mismo la página ahí salen los logos pero no están enlazados para enlazarlo lo que hago es poner el enlace alrededor es decir aquí pongo la A pongo mayúscula A y le doy a intro ya me pone el enlace y me cierra la A con lo cual puedo cortar este y pegarlo aquí al final y aquí pongo el enlace http2.barra.barra.facebook.com ¿vale? he llevado lo propio voy a copiar y pegar para los otros ¿vale? hasta aquí este iría twitter y este iría tumblr ¿vale? con lo cual si yo actualizo ahora mismo efectivamente como podemos ver pasar sobre la foto puede ser un enlace y le doy y yo a la página encuesta ¿vale? con esto terminamos con los enlaces